Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por asistir a esta sesión informativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Queremos hacer de su conocimiento en torno al Pacto Nacional por la Paz y la Justicia, que esta mañana tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación, que la noche de ayer, domingo, 5 de junio, agentes de la Policía Federal ingresaron por la fuerza y sin orden de cateo correspondiente al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez. Esta organización participa activamente en la recepción de la Caravana por la Paz, con Justicia y Dignidad, que está encabezada por Javier Cecilia. El próximo viernes firmará el Pacto Ciudadano por la Paz, con Justicia y Dignidad, en ese punto fronterizo. Sobre el particular, queremos señalar que los elementos federales de seguridad llegaron a bordo de al menos 5 patrullas al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, como lo dio a conocer el sacerdote Oscar Enríquez, información que ha sido verificada, integrante de la citada organización, quien dijo que los policías ingresaron por la puerta trasera del edificio sede del Centro de Derechos Humanos y para lograrlo rompieron los candados de las puertas con marros, por lo que deben estimarse el costo y la repercusión de los daños, aunque se aclara que también queda por revisarse el estado de los archivos, cuestion de suma importancia derivado a las actividades a las que se dedica precisamente el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Sobre el particular, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pide a las autoridades correspondientes que se esclarezca esta situación, que en nada contribuye a la realización de los causes políticos y obviamente la importancia que sea un contexto pacífico el desenvolvimiento de la carambana por la paz con justicia y dignidad. El crimen político no está para que se enrarezca y por lo tanto exigimos tanto al gobierno federal como a las autoridades estatales correspondientes, pues que se deslinden las responsabilidades sobre el particular y especialmente que se garanticen las condiciones de seguridad a dicha marcha. El Grupo Parlamentario del PRD y el Partido de la Revolución Democrática tenemos una amplia convergencia en términos de la agenda que está planteando esta marcha. Es por eso que le hemos venido dando seguimiento y por eso por lo que solicitamos y exigimos a las autoridades federales que garanticen en todo momento la tranquilidad y el desenvolvimiento de la misma. Sobre los distintos temas que hay convergencia con la marcha, queremos subrayar que el día de mañana que hay comisión de puntos constitucionales, el PRD seguirá empujando que en materia de democracia participativa se pueda dictaminar el predictamen que ya existe. Hay que subrayar que ha habido una suerte de confusión en los últimos días respecto a la inviabilidad de la reforma política y esto es algo que ha querido el PRI vender. Para nosotros no estamos de acuerdo con el calendario que se está proponiendo en el cual se dilata la discusión de la reforma política y hay un planteamiento específico que ha venido buscando el Grupo Parlamentario del PRI de aplazarlo buscando que se dé la discusión en distintos contextos, en distintos foros y buscando rebasar la frontera de la fecha del 30 de junio. Nosotros lo que estaremos planteando el día de mañana, como ustedes saben, en la Comisión de Puntos Constitucionales hay una discusión en el Pleno en la cual se habrá de revisar el cronograma de actividades. Lo que nosotros decimos y es lo que vendremos subrayando es que hay materia suficiente para que antes del 30 de junio se pueda dictaminar en materia de democracia participativa y en materia de candidaturas independientes. Ya hay un predictamen que ha sido discutido en la mesa directiva y lo que estamos planteando es que a partir del día de mañana se empiece a discutir con la finalidad de que antes del 30 de junio contemos con elementos suficientes que garanticen que aquellos temas en los que hay convergencia con el Senado pueda haber una reforma política que se continúe con los otros temas como pueden ser el tema de reconducción presupuestal u otros más que están en esa miscelánea pero que específicamente en materia de reforma política lo que significa la participación ciudadana lo que puede significar el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato hay información suficiente, hay un predictamen que se puede discutir y que queremos que se discuta no aceptamos el planteamiento del PRI de querer hacer foros y dilatar la discusión de este tema más allá del 30 de junio y estaríamos obviamente atendiendo las preguntas de ustedes subrayando en todo momento que ese es uno de los tantos temas que con respecto a la marcha ciudadana hay una plena convergencia en cuanto a lo que está empujando el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a sus órdenes sí, por supuesto ¿no les interesó ese? entrele, quieren hablar sobre Janka a ver, hoy te entramos sobre Janka que Agustín va a comentar bueno, nada más para la urgencia permíteme tantito, nada más para la urgencia es que vamos a terminar este porque si hay una urgencia al 30 de junio de aprobar una reforma política y una reforma electoral si después de esa fecha se hiciera alguna modificación ya no se podrá implementar por eso sí hay esta urgencia y nosotros hemos planteado que tiene que haber un dictamen en lo inmediato en la Comisión de Puntos Constitucionales en este tema para que se pueda convocar a un periodo extraordinario de otra manera pues no se puede hacer pero y habíamos emplazado al PRI de que le íbamos a ir contando los días porque ellos son los que deciden ellos son los que tienen la mayoría de integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y quedan 24 días recuerden que hace tres semanas aquí emplazamos al PRI a abordar este tema para poder tener un dictamen que sea la materia de un periodo extraordinario ¿y por qué el PRI se está haciendo pato en este tema? pues porque a ellos les conviene que no se clarifique el origen del dinero que está entrando a las campañas estamos viendo mucha preocupación en el caso del Estado de México la carretada de dinero que está entrando en esa campaña tienen más de 6 mil espectaculares en todo el Estado tienen abarrotados todo el transporte público con propaganda y tenemos la preocupación de que sea dinero como el de Hank Ron que es dinero presuntamente vinculado al crimen organizado porque ya había información por parte del consulado de Estados Unidos en Tijuana de que el hipódromo de Ojo Caliente era un lugar que se utilizaba para lavar dinero era un lugar en el cual se reunían cabezas del crimen organizado y pues nosotros no desligamos que Hank Ron es de las cabezas de las cabezas del grupo Atlacomulco que es el principal aportante en la campaña de Rubiel y por eso el PRI no quiere que haya una reforma electoral porque como está ahorita la ley tiene las manos libres también nos preocupa muchísimo que al no haber una reforma electoral las reglas del juego sea que no haya reglas aquí hay aquí hay que matizar y con toda claridad señalar hasta el 30 de junio tenemos para legislar en un periodo extraordinario sobre el tema que involucra el proceso electoral eso significa temas tan específicos como las candidaturas ciudadanas existe ya un predictamen que ha sido discutido en la mesa directiva de la comisión de puntos constitucionales y que perfectamente puede ponerse a consideración a partir del día de mañana de tal manera que la reforma política siendo un amplio universo que significa temas como los de democracia participativa u otros más como puede ser el tema de la reconducción presupuestal lo que propone el PRD y lo que estará planteando el día de mañana es discutamos el predictamen y hagamos una confirmación junto con el senado de aquellos temas en los que estamos de acuerdo y que es imperativo sacarlo antes del 30 de junio de tal manera que estamos en perfecta condición y retomando lo que se está comentando y que hemos venido señalando hemos tenido ya pláticas con el Partido de Acción Nacional estamos en la intención de hacer también una convocatoria del periodo extraordinario para sacar una reforma de carácter electoral necesitamos regular el tema de los spots el tema de los infomerciales el tema de la publicidad que hay en el internet de tal forma que si lo hacemos esto con un cronograma muy claro hay 24 días para que lleguemos al 30 de junio y hay voluntad política de las fuerzas políticas podremos tener un marco normativo que evite que el dinero sea lo que dictamine las campañas hoy el tema y si les parece bien entramos a otros asuntos uno de los temas que más preocupan es la detención de Jorge Hank Rohn que acaba de ocurrir y preocupa por dos razones nos preocupa a nosotros en el PRD porque nos parece es importante que se sigan todas las condiciones jurídicas y el debido proceso de tal manera que no caigamos en condiciones en las que a la Procuraduría General de la República se le dé una utilización de carácter político como pasó en el caso del Michoacanazo pero también hay que subrayar que hablando de un hombre como el de Jorge Hank pues obviamente estamos hablando de una personalidad que lleva metida en el ojo del huracán en dudas de todo tipo y en señalamientos tanto nacionales como internacionales respecto a su honorabilidad y respecto a las actividades que desempeña de tal manera que pediremos y exigiremos que haya un justo proceso pero si volvemos a subrayar y a poner el dedo en el renglón de que Jorge Hank en todo momento ha estado metido o por lo menos su honorabilidad ha estado en serias dudas por informaciones del más distinto tipo estaba Maxi y la omitimos de manera desafortunada también ponen sobre la palestra que hay denuncias que se tienen que perseguir este ustedes vivieron en carne propia el caso Quintana Roo que se los detuvieron y lo vincularon con asuntos de narco a unos días de la elección que peso o mejor dicho que llamado estarían haciendo a la misma autoridad nosotros volvemos a subrayar que la Procuraduría General de la República no tenga un activismo de carácter político nos parecería desafortunado que en este o en cualquiera de los otros casos que específicamente nos han afectado sea un motivo político el que a final del día no se exhiban los elementos suficientes y pase como pasó en el Michoacanazo donde nuestros compañeros pues están libres de culpa ahora cuando hablamos de una persona como Jorge Hank pues estamos hablando de un peso mayor que ha estado involucrado en cuanto tipo de sospechas ha existido desde los tiempos de Ernesto Cedillo desde que se le acusó por tráfico de especies exóticas hasta el involucramiento que tuvieron sus escoltas en el 2009 en Rosarito donde se les encontraron armas largas y dijeron que quien les había dado precisamente los permisos había sido la autoridad del Estado de México de tal manera que si hay una vinculación directa entre Jorge Hank Ron y el Estado de México que es lo que estaríamos exigiendo pues que el gobernador Enrique Peña Nieto dé respuesta a algo que en el 2009 no dio ¿por qué se le dieron esos permisos? ¿qué situación tiene respecto a la aportación de armas? ¿y cuál es la vinculación? de repente Luis Videgaray sale buenas a primeras a decir sin que nadie le pregunte que no hay dinero de Jorge Hank Ron involucrado en la campaña de Herubiel entonces bueno a excusa no pedida bueno pues culpa manifiesta ¿no? ¿pero el PRD no sería conveniente que se definiera porque pareciera que está como que pisando la raya a ver de qué lado me paro para por si me conviene porque el asunto es de que espero que no sea una persecución política pero el hombre también tiene cuenta ¿no? me parece que ¿no? nuestro planteamiento es muy claro la Procuraduría General de la República en este y en todos los casos tiene que exhibir los elementos jurídicos suficientes ahora nuestro posicionamiento político sobre el particular sobre el nombre es que nos parece que es una persona que ha estado metido en cuantas actividades en la brecha de las actividades ilícitas y es precisamente por eso por lo que el nombre el que aparezca con armas el que se ha presentado bueno pues no nos causa demasiada extrañeza como partido de la Revolución Democrática que exigimos que la PGR llene las pruebas correspondientes como lo tiene que hacer en cualquier situación en cualquier situación independientemente de que sean ciertos o no los cargos que le está haciendo la Procuraduría General de la República a Jorge Hanrong debe deslindarse de un tema meramente político porque ya hace unos días se hablaba de que desde el gobierno de Felipe Calderón se le dijo al Perique Aguas porque venían por ahí la prensión se hablaba de gobernadores bueno en ese caso quien estuvo politizándolo fue el propio PRI quien estuvo queriendo curarse en salud me parece que lo que quisieron fue precisamente eso vacunarse ahora que sale esto con un nombre tan connotado tan de la historia del PRIismo tan relacionado con las historias más turbias del PRIismo medio mexiquense como es Jorge Hanrong hijo del profesor Hanck pues me parece que lo que quisieron fue vacunarse y curarse en salud y ellos fueron los que lo politizaron de tal forma que nosotros seguiremos en nuestra tesitura no puede ser el tema de la Procuración de Justicia un asunto de utilización política específicamente cuando estamos hablando de Jorge Hanrong hay una innumerable cantidad de historias que lo tienen y que lo han metido en el ojo huracán durante las últimas décadas Esto es un alerta para la oposición sobre todo en el Estado de México y rumbo a las elecciones del 2012 y la segunda pregunta es de que si entonces la reforma política va a salir en retazos primero lo que le surge a los partidos políticos y después lo que podría ser de beneficio de la sociedad No, nos parece que es primero lo que le urge a la ciudadanía en el contexto de la necesidad electoral que plantean la propia Constitución y las leyes electorales El 30 de junio es una fecha perentoria en la cual cualquier modificación que signifique participación ciudadana tiene que salir porque si no no podría aplicarse para el 2012 sino hasta el 2015 ¿Qué es lo que planteamos? Hay un predictamen hay posibilidades de discutir y de confirmar que esa parte de la reforma política se dé y continuar con los foros en otros temas que si bien son significativos y son importantes no tienen esa limitación de tiempo el 30 de junio Por el contrario lo que diríamos es en beneficio de la ciudadanía y sobre todo de las candidaturas ciudadanas empujemos a que ese proyectamen sea discutido y obviamente el tema de la utilización de la Procuración de Justicia con fines electorales ha sido una preocupación nuestra porque a nosotros nos dañó en el caso de Michoacán en el caso de Michoacán se pusieron testigos protegidos se mandaron a los compañeros a Nayarit y a final del día pues no hubo elementos suficientes para enjuiciarlos y por lo tanto la autoridad quedó evidenciada de que quiso utilizar la Procuración de Justicia como un elemento meramente político acerca de la reforma política y esto que está sucediendo entonces con la aprobación de estas adecuaciones al COFIPE se podría detener que dinero sucio entre y este caso se pudiera mezclar casos michoacanazos se pudieran dar de aquí al 2012 bueno especialmente lo que queremos evitar es que las televisoras sigan dándole la vuelta a la ley en la lógica de aceptar infomerciales o spots que terminan pues dándole su vuelta a la ley utilizando grandes cantidades de recursos públicos y facilitando candidaturas como la de Enrique Peña Nieto queremos evitar eso queremos evitar que sean los mecanismos televisivos o la radio utilizados para darle vuelta a la ley primero segundo en el tema de internet lo que queremos evitar es que la publicidad que hoy aparece yo hoy cuando abro mi messenger desafortunadamente aparece el candidato del Estado de México del PRI aparece Herubiel inmediatamente ahí buscando mi voto cuando yo ni siquiera voto en el Estado de México yo voto en Guerrero entonces me parece que toda esa publicidad es importante primero que nada regularles y segundo que nada cuantificarla para que no haya las grandes cantidades que hoy el PRI está metiendo de manera irregular a la campaña del Estado de México dimos cuenta la vez pasada de casi 230 millones de pesos que lleva gastado por lo menos en lo que hemos podido cuantificar frente a un tope de campaña que tiene ese partido de 200 millones de pesos de tal forma que hoy los gastos no solamente son 10 a 1 respecto a la oposición sino que existen huecos en la ley que tenemos que regular y garantizar una reforma electoral ¿algo más? ¿algo de las televisores? nada más les dejamos una frase porque no todo político preso es un preso político muchas gracias compañeros muchas gracias compañeros muchas gracias por ver el video si nos vemos en el video